Bueno papá, ya está. Ay, el Jayden se aventó una. Ya está quedando aquí las cosas, ve. Ahí está, ve. Ya están terminando de inflar allá las últimas tejidas también. ¿Para exponerlas en el suelo? Sí. Esto se limpia aquí y se deja ventilado. ¿Cuál? Esto. Porque aquí te da una masajilla. Ajá, esto es lo que estaba diciendo. Ahí. Ay, el Jayden. Todos los están en plan. Jayden. ¿Así no? No, no. ¿Así no? Jayden. Solo van a sacar un poquito de basura de la comida más. Sí, cabal, ve. Es que por el calor también se revientan. Y como el cemento sale como... Ajá. Ya está quedando ahí. Ya se cansó, Javi. Ya se cansó. Ya se cansó. Ay, Dios. Es por el tipo de caite. Ajá. Es caite. Es canso. Por fin miro a Pollo barriendo. Por fin. Por fin lo miro barriendo yo. ¿Y más? Pues sí, usted va a ver. En la casa no hace oficio, no. Ya ve, dice la Yuri. No hace oficio, Juri. No hace oficio, Juri. No hace oficio, Juri. No hace oficio. Ya ve, ya dijo, Juri. Sí, sí, sí. Yo hago oficio, Juri. No hago oficio. No hago oficio. No hago oficio. Podría tortear él. No. No. La cara está... No. 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 Está bueno, pues. No me meto en tu vida. Te van a terminar morongueando, pues. Uh. Puede sí. ¿Veis salir? ¿Veis salir? Otra, gracias a Dios. Metiendo siseng. Me quedo satisfecha que le tortee. Este, Jorge. Igual que Jorge, una escoba debería tener. No, pues. Ay, Dios mío. Apenas barrio donde vive. Y ahora el caballero de acá. Oh, no, Jorge. Le están dando facisa a los hombres. ¿No hay necesidad de saber la voz? ¿No cuesta la mujer? Mágica. Vaya Marisol, cada vez está la mujer. Obviamente la mujer. Porque con barrio se le va a caer la mano. La mujer para barrio. Con barrio. Para barrio. Para barrio. Para barrio. Para barrio. Para barrio. Muchas de no terminen en plate. Hombre. ¿No se sabe con los escabas? ¿Tiene que cocinar? Pues sí. Es el de tu comida. Es el de tu comida. Sí, honestamente. Jorge. Tomate, cebolla. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Vale? ¿Dónde está la tortillera? ¿Compraste tu almacén de tortillas ya? ¿Que ella? Ella, ella, ella. Ahí va a ir a la tortillas pero que no te ve. Aaaaaaaa. Es el de tu comida, mamá. Sí. Lo que pasa es que ella… Es que ella como le gusta tortillarme. Hola Yuri, ella a ti se mira está hablando general, mira Te vas a hacer enojar No, es que es cierto Porque sigue ahí Pero no es cierto O sea, la mujer está para que lave, tortee, planche Los hombres están para trabajar, no para estar de bolones en la casa Exacto, los hombres están para trabajar, sola a sola Subiendo los ojos, cada día No estar esperando que a la mujer le vayan a mandar una remesita para decir ya tenemos para comer Ah sí, mira a ver que ya fuimos Ya fuimos ¿Te comieron? ¿Te invito? Sí, lo invito, pero está diciendo Lo está diciendo y no por esta mañana Ah, prefiero darle a mis hijos que a un hombre Para que la mujer le mande remesas y gastarlo conmigo Ah, que decisión Ah, la Marisol Pues sí, sí Porque no la tuvo a prueba de que está hablando No, yo ni siquiera mencioné eso a ella, salió abajo Pues sí, porque así lo dijo Así lo dijo Ay, qué bueno, porque hoy ya tenemos para aquí Pues sí Nada, huevón, el que quiere estar en la casa encerrado y no salir a trabajar Están esperando a que a la mujer le manden para mantenerlo Como que están andando duro aquí Recuerden que aquí estamos adornando para un motivo de alegría No sean enojados Sí No, a mí no me duele porque yo no tengo por qué y el otro no tiene por qué dar quejas Y todo lo tiene en la casa también Ah, eso que quiere Ah, huevón Ah, huevón Ah, cuando llegas ahí está la comida ahí Sí Ya ves, conmigo no hay nada que tienes que decir Ah, bueno, te quedas en la calle y ella te va a buscar Eso tampoco, eso tiene que tener que ayudar Ay, no, mucha Va a poner las pejigas ahí, pues Para que termine Estas aquí las vamos a dejar, ¿sabes? Sí Estas aquí tiradas Sí, ya las van a quedar ahí tiradas Pero las que tiene la Yuri, digo yo, Brian, a ayudarle Ajá, porque va a poner aquí Aquí ve Es que va a poner aquí Bonito está quedando Está bien chulo Ya no acaban, salió Ya no hay de esos Bien, va, bien, va Ahí a ver, Jorge quiere uno de esos Hay que ir a A Billboard Poner esos Que están aquí Sí, mire Sí, porque ahí hace falta Yo miro que hace bastante falta Aquí se van a poner Ajá, porque yo miro que falta bastante ahí Sí, falta bastante Sí, se desinfla Ahí hay un cuaderno Ahí hay un cuaderno, ahí hay un cuaderno que no Ay, no, ¿qué hacen? Ellos no sé nada Como actualmente En este momento Este De Agua 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 Agarren Agarren Un trapo No, el trapo No No, allí lo agarren Cuidado Si no lo golpean De aquí Cuidado De ahí, de ahí agárren Yuri, háblenle muchachas Háblenle Sí No, vamos a amontonar todos también Porque Tienen que marcharlo Y aire Para que le carga aire Echale un poquito de agua Así Ayúdenle a cargarla Y háblenle Porque a veces ya no reacciona bien Amor Amor Echale un poquito de agua ¿Para que le haga pollo? No Ni ruda Se paga de decir No, pero 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 No 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 Pollo Pero Estaba Inflando El día Es que a ella le agarren Maribas Cuando Infla mucho Globo Cuando Se me Compeña También le agarra algo Así Agua Tienes agua Amor 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 Sí Tiene cuidado Porque a veces reaccionan más De lo que se llama Cuando Asustadas Tiene cuidado Por si se para Porque se vuelve A Baja Siéntense Siéntense Para todos Porque no Si Y es como También cuando Uno Infla mucho Con la boca Le hace falta Uno El oxígeno Si Estaba Hablando Como Si No Es que A ella le agarren Maribas Así Cuando Infla mucho Globo O Se altera No Estaba tranquila No Estaba tranquila Tal vez si es que a veces pasa y más si uno está deris Y a veces uno está deris Y a veces uno está deris Y a veces también tanto calor Lo asofoca Y a veces también tanto calor lo asofoca ¿Qué te pasó Yul? Es que se emenzó a dar así con el calor Si se te asofoca Si te asofocaste mucho Y más Me levanté y sentí un mareo pero no le puse atención ¿Y las vejigas se caeron? Si Ay dejarlas ¿Y las vejigas se caeron? Si como a ella lo que más tarde está agua fría cuando hay mucho calor Tal vez Como que si se le sube la presión Tal vez Como un examen a ver si no le hace falta vitamina o algo Digo yo pues necesitar bien el bebé o la beber Si porque la vez pasada fuimos pero le dijeron que a él no se podía estaba saliendo mucho porque se le sube la presión Mmmmm Si fue Y pues por eso a veces le dan síntomas de que se aguada de una vez Sí La vez pasada no recuerdo que era lo que estaba haciendo También se desmayó ahí sí y un solo cayó Y yo estaba lejos no me había dado cuenta Es peligroso Si Es peligroso Ahorita hay que dejarla No digan que aquí estábamos todos Que ella hubiera estado solita y viviendo ahí Y a veces por eso casi no la deja sola A veces está haciendo algo y Sí Y se soporta mucho pues Y a veces le da dolor en el corazón Si pues Ella padece también del corazón entonces Que si le agarra dolor del corazón Padece el corazón a Yuri El corazón no es tanto solo la presión sino que también lo debe que tiene el corazón Ahora es por eso de que le pasa muy seguido eso Imagínate el Melody Ajá porque ya está Tiene que controlar Tiene que controlar ¿Ve por qué? A la hora de No, pero debería de llevarla Porque no No, ya no sé A la hora de parto Es peligroso Y fíjate que Y a veces hacen exámenes Ahorita tiene cita para este muestro Porque ya está en chequeo Ay no Siempre deberían ganar su vacuna Porque ya se los presta